¿Y qué onda, panas? Están viendo, como están viendo, estoy en el mapa de cuen encuentras todos los mod de Freddy. También que se me lo pone. O sea, de repente creo que hay un juego. ¿Por qué? ¿Por qué hubiera... ¿Por qué hubiera, pues, un juego? O sea, ¿un juego de encuentras todos los mod? Sí. Bueno, no entiendo, pero... No sé por qué se me está trabando. Se me está laqueando, bro. Se me está laqueando. Bueno, no se me laquea, pero... Y aquí te ponemos en la portada, no sé, mira. Es la juego de... Bueno, solo les quiero decir... Que ya estoy jugando un poco antes, pero no he conseguido ninguno, bro. No sé. No sé. Bueno. Todo esto lo que yo tengo. Pero, brotis, miren que tenemos a la de muñeca Freddy. Pero, miren... Bueno, no la había probado, pero... Miren cómo. Sí, brotis. Y, bueno, miren a la... A la muñeca de Freddy. Bueno, no, el Squid Game. Perdón. Y hay tanto que no sé, o sea, no tengo, pues. Pero me quiero transformar como yo soy, no sé. Ahí está. Ahí está. No sabía cómo transformarme como yo. Pero ahora sí ya sé. ¿Por qué me quiero? Mira, mira. ¿Por qué sale una Roxxon? Bueno, yo no me voy a hacer esta. Mira, mira. Ah, son más cortos, pero no para ser más cortos. ¿Esto no es un palo? No es nada, creo, Roxxon. Creo que no es nada, pero vamos a ir bien. Pero ¿por qué hay cosas tiradas? ¡Oh, my God! Pero, brotis, miren la que encontramos. La que encontramos nosotras. Miren. Perdón. Voy a ir a... ¿Dónde más? A los logros que he conseguido. No, a los más, pero... Y me vamos a probar al que tengo. Este, mira, mira. Mira cómo se mira. Mira, mira, mira. Hay otro. Conseguimos a... Chica llena. O llena, no sé. No me importa. Miren cómo se mira. Ahora vamos a probar a la chica llena. No, no. Más. A ver, solo me falta... Me falta mucho de bloquear. Me falta chica de Glamour. Todos son Glamour. Aquí. Bueno, no tantos, pero... ¿Cómo que chica galleta? Y aquí está la chica original, bros. Como ya saben, ya estoy jugando un poco antes porque tengo al... Al Rey Freddy. ¿Qué? Freddy. Freddy, Freddy, ¿quién, bros? Freddy, Freddy. Con plana Freddy no la tengo. Oye, ¿y dónde está Freddy? O sea, perdón, ¿dónde está la que acabo de conseguir? Porque esta ya la tengo. Ah, no, 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 no. Son 74, apenita. No te la creo, bros. No te la creo. Es que están... Mira, mira. One, two, three. Oh, está el Squid Game, bros. El Squid Game. El Squid Game. Está a priori por acá. Miren el Squid Game. Está... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me salí del mapa, bro. Me salí del mapa. No manches, pero... ¡Brothers, de nuevo! Vale. No quiero comprar nada. ¡Eita! ¡Por fin! ¡Miren! ¡Se vienen! ¡Miren! ¡Demos encontrarlo al primer Freddy! A la prim... No. A la primer... A la primer Zika. Pero sería el primer Morph que hemos encontrado. Y... Sí. El juego se llama... Fin... Fine... De... Ese... Pero... ¡Mira! ¡El viejo! ¡El viejo Freddy! Hemos encontrado. El juego se llama como... ¿Veis? Porque ya puse algunas cosas nuevas que no me doy cuenta. Bueno, que la planeta está jugando, pero mira. Mira, el enano de... ¡Ja, ja, ja! Primero vamos al... Al de... Al de... Al que acabo de conseguir. ¡El viejo, brothers! Y hay algo de... ¿Será fuera de fuego? Primero quiero transformarme en lo que ahorita... Ahorita... Porque se me traba, ¿ven? ¿El viejo? ¿Dónde está el viejo? Lo había visto por un lado de acá. Mira... Mira... El enano... ¡No te lo creas, brothers! Es el enano de Freddy. El enano Freddy. Miren cómo se mira. Bien guapo. Bueno, pero yo me quiero poner el de Freddy, viejo. ¿Dónde está Freddy? Bueno, a ver si está seguro. ¿Dónde estás, Freddy, viejo? Que no quiero bajar, Gabriel. ¿Por qué? Aquí está Freddy, viejo. Opa, qué guapo. Qué guapetón. Mira con su barba. Espérate. Parece estar enojado. Mira. Parece estar enojado. ¿Por qué está gritando? ¡Oh! De tanto... Caminar, Freddy. Es pupis. De Freddy. De tanto caminar, Freddy. Te has volto. Mira. ¿Sabía que... A ver. Es una torta. Una altarta. Freddy, viejo, con una altarta. Mira. Y aquí... El Dominus Prefectus. A ver. Espérate. No, es un momi. Puede ponerlo. Aunque no, pero para su reto. No hay nada. No hay nada. Estoy siguiendo la remota. Aquí no aparece nada. Brother, y me tengo que te la importar como soy yo. Como soy yo, porque no puedo. Mira, no puedo. Te la voy a enseñar que no puedo entrar como Freddy. Miren. Me va a transformar en Freddy. En Freddy viejo. Bueno, me continuó en Freddy final. No importa. Pero mira, no alcanza, no alcanza al personaje. Ni modo, brodys. What the fuck? ¿Dónde fui? What the hell? No, mira. Y mira, aquí hay aquí. Podría haber algo. Podría haber algo, ¿verdad? Estas siguen en las de mommy, brodys. Es que no sé si está mommy la lax. La gran mommy. Ojalá. Un feliz frutys. Es un caigo. No, no quiero abrir alcantarillas. Quiero seguir a la mommy. Me abrió sola. Parece el cuarto de mommy. En serio, el mono. No sé cómo se llama ella. No lo hemos jugado. Pero todos vamos a jugar a este juego. No sé. Mira, ahí es Poppy. Es Poppy, brodys. Sabemos que Poppy se llama amapola. Esta vez, ¿verdad? Freddy y Poppy. Le ponen algo de... No sé. No, es que me da risa. Ah, ya entiendo. Entonces, por aquí es la linterna. Pero no. Y, Ruyo. No, no. Sabía que se encontraba por acá. Mommy, piernas largas. Ruris, lo vamos a conseguir. Y ahora nos vamos a equipar a la mommy. Mommy, piernas largas. Pero yo no sé si hermano. Que apenito estoy jugando. No apenito. Pero sí tengo un gran. Pero el fuego. Pero el fuego Freddy. No lo hemos encontrado Mira, también está el de invitado Freddy El de Roblox El de... ¿Cuál es? No, invitado Roblox ¡Hacker Freddy! ¡Ese sí me gusta el hacker Freddy! Bueno, y este también El cabeza doble Este, el Dominus Perfecto También lo tenemos Mira, se mira Juan y Freddy oscuro ¿Verdad es? Pero nada más que es Dominus Dominus Freddy Ay, ay, ahí se ve un trago Bueno Voy a transformarme En lo que hemos encontrado En que el Freddy, en serio Soy tan O sea Y que no tengo el Freddy Mira, y aquí tenemos a la Mommy ¡Hala! Es como... Como crafteada ¿No es que nada menos crafteada? Por ahí crafteada Como Mommy crafteada Yo ya sabía que ahí debe estar Mommy Porque... Porque hubiera un brazo de Mommy O sea, un brazo rosa Entonces yo ya sabía que voy a ser Mommy Aquí ponme a Mommy No, next Pero aquí estoy volviendo Mira, el Sonic Freddy El Semino y el Tony Y la Abuelita Otra En la Amapola Mira Mira como es Freddy Poppy Brody es Freddy Poppy Te imagino que te salga eso ¡Ah! Gritas O sea, tan feo No, no, no me cuesta tanto Pero me gusta Y ahora vamos a ir por... O sea, vamos a equiparnos a Freddy Mommy Lo que todos quieren Que me... Ah, mira El Freddy Vandy Existe el Freddy Vandy Bueno, aquí ya tengo a Mommy equipada Convertirse No, no, no Miren a Mommy Oh Tomate Sincero, Mommy Eres pa' momento Que ni siquiera cabes ni nada Bueno, pero mentolas Vamos a teleportarnos Por un lugar donde sí Por el lobby Bueno, miren como es la Mommy La Mommy La Next Mira Todo craftiera Pero no No importa Es que está craftiera Por lo menos Está Twanny Sí La Tra... Miren la Mommy Está bien, mira Freddy congelado What the fuck Da miedo Freddy congelado Miren Pero miren la Mommy Sí Si se mira Tiene todo Si mira bien Twanny La Mommy La Next También También Está Freddy Sombra Pero debe ser Freddy Sombra El que acabo de conseguir Pero es congelado Fuego Freddy Ese debe estar Por un lugar Pero no sé Otro es de sol ¿Por qué le llaman Gata de sol? Si es No sé Como se llama No conozco tanto Los personajes Yo El Dominos Fomintolus El pelo de Tocino De Tocino Y el cocinero Freddy Y el Tom Freddy Bueno Ya voy a bajar Un poco rápido Para que no Aborimos Oye Pero que se hizo El que acabo de conseguir Ahorita El Freddy ¿Cómo se llama? El Freddy Congelado No O sea A veces Se los Prometo Que Estoy bien O por todo Pero no me sale Bro Bro No me sale Men O sea Acabo de conseguir Un Mira Soy No o sea No O sea No miro nada Estoy ciego Ahorita Que estaban En mi parte Mía Mira Donde estaba Es que tan oscuro Mira como se El Freddy Congelado Pensé que iba a ser El Freddy No sé Mira Aquí está El Freddy Rico Oh my gosh El Freddy Rico Aquí como es Oscuro No mire Mira El Freddy El Freddy El Mario Freddy Esa la vamos a conseguir Vamos a ver Si puedo conseguirlo O si no Porque Mira Bebé Gregory What the fuck Como es que Bebé Gregory Oh my gosh Brody ¿Dónde está El Rico? Quiero ya usarlo El Rico Freddy El Ricky Lo que es El Rico Freddy No está Aquí está El Freddy Rico Miren Que está con algo Ahí Algo de Rico Algo de Rico Y tiene su sombrero de Rico Y sus gafas Brody Se mira el Twanny El color Y también todo que tiene Mira, mira Aquí hay otro Aquí hay un peluche Mira Mira Es Toasty Games No sé quién es Pero en YouTube Mira Freddy Tóxico ¿Cómo que Freddy? Ay, ay Me cae Me cae En serio ¿Quién es Freddy? Por eso Ay Ay, mira Volió Freddy La muerte de Freddy A ver Ahí está Ya, por favor Miren al Freddy Se mira Twanny Tu analdo Se mira Están tu analdo Freddy Y mira ¿Qué hay acá? El Freddy Tóxico Freddy Ah Yo pensé que iba a ser tóxico De verdad Que, no sé Con palabritas Pero no No sé Pero bueno Vamos a equiparnos Al Freddy Tóxico ¿Cómo que está? ¿Cómo? ¿Con esa cosa Tóxico? Pero El Freddy Tóxico No lo miré Yo En esta parte De todas partes No lo miré El Freddy Tóxico Brody Pero Mira El Tortuga Freddy Eso lo vamos a conseguir Si podemos Porque no sé Si a veces Hay como Obis No sé si hay Obis Por acá Para conseguir Un Freddy Pero El Tootsie Game Ya lo tenemos Pero me quiero Equipar al Freddy Que acabamos de conseguir Mira Ni sé cuántos Freddy son Porque mira Hay tantos Freddy Pero el Freddy Tóxico ¿Dónde estás Freddy Tóxico? ¿Acaso eres nuevo? No sé Pero si fuera nuevo Ya estuviera No O sea Estuviera de primero Creo O dijera Como nuevo No 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 sale el Freddy Tóxico Si sale Pero no 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 Mira Pero mira Vamos a probar Mira Como si Mira El Freddy Tóxico 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 Creo que así es Tóxico 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 Aquí hay otro Freddy Es el Freddy Pikachu El Freddy El Freddy Es calvo Calvo Listo Es el Freddy Pikachu El Freddy Mucha risa O sea Vamos a equiparnos Porque Lo miré Que era calvo También Yo ¿Dónde está Freddy Pikachu? Quiero probar Freddy Pikachu ¿Pikachu? Perdón Dije Pikachu No ¿Cómo Dije Dije Una palabra Y ya No me acuerdo Un solo Minuto Aquí Está El Tuvo Bueno Bueno Aquí Está Freddy Miren El Freddy Es calvo El Freddy Pikachu Pero es calvo Nada más Le falta Algo de pelo Por aquí Pero es calvo Freddy Mira Soy calvo Calvo Me gusta ser calvo Y también Hay otros Freddy Que vamos a Desbloquear Y si quieres Otros Freddy Que vamos a Desbloquear Pronto Otros Freddy Entonces Vamos a Hacer otra Parte Encontrando Todos Los Freddy Del Mal Freddy Otra Parte Encontrando Todos Los Freddy Porque Mira Hemos Encontrado Muchos Freddy Encontramos Como Diez Freddy Creo Diez Freddy No Se Cuántos Freddy Encontramos Pero Si Encontramos Tantos Muchos No Tantos Pero Algunos Entonces Andra Aquí Se Algo De Tóxico Entonces Si Quieres La Otra Parte De Like Brody Dios Bro Entonces Te Cuides Bro Chao 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 Chao